Nunca, nunca, que yo esperé que este destino era el de él, que él no se merecía esto. Un cumpleaños en el cementerio para Roy Caban, una celebración enmarcada entre tristeza y la esperanza de justicia que aún no termina de llegar. Yo sigo y sigo y sigo, yo soy la que hago las llamadas, yo soy la que hago los textos, mira qué es lo que está pasando. Roy junto con su compañero Eric son dos de las cuatro víctimas del alegado asesino en serie Keith Gibson en Filadelfia. Según autoridades, Gibson habría cometido una serie de asesinatos en Delaware, Pensilvania. Fue capturado en el primer estado, donde en marzo de este año finalmente fue sentenciado a siete cadenas perpetuas. Pero la espera para las víctimas de Filadelfia continúa. Para ellos, ok, él no va a salir de la cárcel, eso es justicia para todos ellos, no es nada. Sentimiento que comparten familiares de Christine Lugo, otra de las alegadas víctimas de Gibson. Espero que esos fiscales me den y esos jueces me den ese derecho de madre de oír esa sentencia. María Lebrón, madre de Christine, quien trabajaba como manager en un Dunkin' Donuts en el norte de la ciudad, cuando fue asesinada alegadamente por Gibson, dice, el dolor es más real que nunca. A mí me dejó muerte en vida. Me robaron lo más preciado que a una madre, una mujer le puede dar. Mi primera hija mayor. Dice, Christine era querida y respetada por toda la comunidad y el hecho de que aún no haya un juicio en Filadelfia, a pesar de la existente sentencia, simplemente no es justicia para ellos. Yo le pido a Dios todos los días, Señor, no me lleves sin yo ver que a mi hija se le hizo justicia y que ese hombre, aunque tenga siete vidas, encima le den ocho y que yo oiga el nombre de mi hija que se le hizo justicia. Isabel Sánchez, Noticiero Telemundo 62.